Música 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 If youank then it won't before me No matter where I can go So tell them where they can go Before I came, I came up for a while Hey, hola, hasta allí, bolsa, tío Chicó la cala, que se llama acá, a tú, ¿qué es yo? Chicó la caja, murió de que se llama acá, a tú, ¿qué es yo? Chicó la caja, murió de que se llama acá, a tú, ¿qué? Verso a Suleyman Sentasi Verso a Suleyman 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 Verso a Suleyman Suleyman Verso a Suleyman Suleyman Verso a Suleyman 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 Verso a Suleyman Suleyman porque acá me van a lo tanto al pie y yo a día sea nada para poner en ti que espuma como la de Roma y ya se llena inciente a la sociedad la de Roma y ya se llena inciente a la sociedad ¡Ayo! ¡Ambun Pagi! ¡Ai! ¿Ah? Hola Ayú Jajaja Ayo inerar Yo en java Ahahahah Buna boca ira, pum cí Dengan lemón Buna boca ira, pum cí Buna boca en aban Añad ángel Añad ángel Añad ángel Añad ángel Buna boca en ángel Añad ángel Añad ángel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!